La cociencia tiene dos objetivos, de un lado, servir de escenario nacional para presenciar como fiesta nacional el lanzamiento del satélite, pero igualmente significa para nosotros una gran oportunidad para exponerle al país lo que en materia de ciencia, tecnología e innovación ha hecho el gobierno bolgariano en 10 años. Eso lo vamos a hacer los días 1 y 2 de noviembre. La cociencia está prevista, la hemos organizado de una manera regional, ya dije que es una feria nacional de ciencia, tecnología e innovación, pero por primera vez nosotros la estamos haciendo regionalmente, porque nosotros hemos hecho ferias pero se han realizado en Caracas, esta vez la estamos haciendo en todo el país, la estamos haciendo en 5 ciudades de la República, en posidencia la vamos a tener en el estado Tachca, en San Cristóbal, en el estado Zulia, en Maracaibo, en el estado Carabobo, en Valencia, en el estado Sucre, en Cumaná, en el estado Bolívar, en Puerto Ordaz. En estas 5 ciudades nosotros vamos a tener esta feria nacional, llamada la cociencia, y en cada una de esas sedes nosotros hemos organizado toda la gestión pública de ciencia y tecnología regionalmente, lo que quiere decir que en el estado Tachca, en San Cristóbal, nosotros vamos a exponer los estados andinos, más marinas, ok, ahí van a estar Tachca, Medellín, Trujillo y Marinas. En Maracaibo van a estar los estados occidentales, Lea, Cesulia, Lara y Falcón. En Valencia van a estar los estados centrales de llaneros, es decir, Aragua, Carabobo, Yaracuy, coge de portugués e iguárico. En Cumaná van a estar los estados orientales, es decir, Nueva Esparta, Sucre, Anzuategui y Monanas. Y en Puerto Ordaz, estado Bolívar, van a estar los estados del sur del país, es decir, Apure, Amazonas, Bolívar y Delta Macu. ¿Usted no tiene previsto una feria que sea socialista y comunitaria donde la comunidad y los colegios expresen su tecnología y aparte lo socialicen con otras comunidades? ¿No tienen previsto esto? En Prociencia no es expresión ni del gobierno solo ni de la comunidad científica solo. En Prociencia también expresa resultados de las propias comunidades organizadas que participan en el proyecto con nosotros. Por ejemplo, uno muy importante es de los infocentros, como ya lo decía. Nosotros sabemos que los infocentros es una plataforma tecnológica donde las comunidades acceden a través de una herramienta como es la TIC a la información. Pero los infocentros están administradas directamente por las comunidades organizadas. ¿Ok? Los infocentros no están administrados por nosotros. Los infocentros nosotros los colocamos en una comunidad y ella administra su infocentro. Y en esa administración del infocentro significa también poner contenidos en esos infocentros que sirven en el desarrollo local de esas comunidades. Eso lo estamos haciendo ahorita con bastante intensidad. Entonces, hay infocentros que se especializan en cuanto a información a una zona u otra porque depende de la potencialidad local de esa comunidad, de ese espacio y esa información tiene que servir al desarrollo de esa comunidad. ¡Gracias!